Buenas a todos, soy Negrandalf y tú no, y estamos en un nuevo vídeo Hoy quería... no he pensado subir vídeo, ¿vale? Pero como estamos al día 31 de diciembre y vamos a pasar a año nuevo, pues quería hablar un poquito con vosotros Esto va a ser un vídeo, un poquito de charla, no va a ser muy largo porque tampoco quiero enrollarme mucho Entonces, quería despedir el año junto a vosotros porque he estado en el sur de España con mi familia y todo así y he vuelto hace un día o así Y nada, quería compartir con vosotros ciertas cosas que quiero hacer mis nuevos proyectos y lo que tengo en mente hacer durante 2019 porque no pienso irme de YouTube de momento Entonces, simplemente quería darles las gracias que somos 1165 suscriptores Oye, a día 31 de diciembre de 2018, el año que viene veremos a ver dónde estamos Ha sido esto un poco... una locura estos últimos meses Porque yo estuve en YouTube, lo dejé por trabajo y todo eso Y volví hace como 4 meses Volví a Wow Gracias a ciertas personas que me dijeron que volviera y todo el rollo Y no me arrepiento de nada, por supuesto En 4 meses pasamos de ser 300 suscriptores a 1165 Más de 800 suscriptores en 4 meses Es una locura, para mí es una locura Luego tenemos vídeos que tienen casi 1000 visitas Que también es una locura, mis vídeos tenían 40 visitas 30 visitas Era un canal enano, vamos Hoy en día también sigue siendo pequeño Pero en relación hemos crecido una barbaridad Luego también hemos tenido directos donde han habido más de 100 personas simultáneas Que es una puta locura para mí, o sea, me explota la cabeza Esto ha sido gracias a vosotros en parte Y en parte al servidor donde juego a Wow Que se han portado muy bien los GMs conmigo Me han dado mucha ayuda y todo eso Ha estado muy bien Y 2018 se resume en eso realmente En World of Warcraft Y en los directos, los eventos, los torneos Y más que tenemos planeados para 2019 ¿Vale? Hasta ahí 2018 Vamos a pasar a 2019 Que tengo proyectos en mente muy importantes Lo primero que quería hablar es de Wow ¿Vale? Para Wow tengo eventos He estado hablando con GMs Y supuestamente voy a intentar hacer eventos todos los domingos ¿Vale? Por la tarde En plan hora del servidor, 8 de la tarde, 9 de la tarde O de la noche, como queréis verlo ¿Vale? Los crearé durante el directo Entraré en directo La gente que está en el directo podrá participar Lo crearé al momento Y se darán premios al momento O ya veremos lo que hacemos Sorteítos, lo que sea Todos los domingos vamos a tenerlos Luego también Quería hacer algo de Rocket League Ya que se me da bastante bien el juego Yo creo que tengo 1600 horas de experiencia Y tengo todos los coches prácticamente Que han salido hasta el día de hoy Y quería contar mi experiencia Y tal Yo que se Tengo algo en mente pensado de Rocket League Y que seguramente O haré en directos O haré en vídeos editados Que también me gusta hacerlo Otra cosita también que quería hacer Es juegos variados ¿Vale? Directos de Counter Directos de PUBG Directos de Fortnite No va a ser Jugando en WoW por ejemplo También haré directos De VGs De lo que sea Para ir Haciendo más dinámico Me gusta estar hablando con vosotros Mientras juego Que me apoyéis Que me deis likes Que me No sé Me gusta estar interactuando Con el público Lo veo como mejor que Que hacer un vídeo Lo subes y dale Me gustan los directos Luego Quería que me dejaseis en los comentarios Algún consejito Para poder mejorar Porque A ver Yo sé que no Que no soy perfecto Que no hago las cosas Bien Entonces Algún consejito Para Para poder hacer La cosa más dinámica La cosa mejor O que me recomendéis algún juego También estaría muy bien Para que yo lo probara Y si me gusta Pues traerlo al canal también O sea Es que quiero Dan un poquito de giro Al canal en 2019 Y creo que Es una Es una buena forma De hacerlo Y Otro proyecto Que tengo Para 2019 Es Empezar a hacer Directos Esto va a mediados ¿Vale? 2019 Como en verano Quiero hacer directos En YouTube Y en Twitch A la vez Simultáneamente Se puede hacer Ya lo he estado mirando Mi ordenador Puede hacerlo Un poquito Porque es que sale En el juego oficial Sale Vanilla Que es el Como el juego inicial El juego nivel 60 Y quiero jugarlo Porque me apetece Porque lo jugué En su época Y Y quiero revivir Esa época De Entonces seguramente En Twitch Tengo el canal creado ya Que me podéis seguir Va a estar El link en la descripción Y de vez en cuando No va a ser De continuo Pero de vez en cuando Voy a hacer algún directo Voy a hacer algún Juego y eso En Twitch Por si queréis Estar también al tanto Podéis Podéis seguirme en Twitch Que es completamente gratuito Y ya está Espero que 2019 Me vaya Igual de bien Que 2018 Ojalá Lo veo muy difícil Porque el crecimiento Que he tenido Ha sido Ha sido Muy grande Y espero Espero que a vosotros Os vaya Incluso mejor que a mí Porque ya que me habéis Apoyado tanto Y que Me habéis hecho pasar Tan buenos ratos Malos también Malos también Con los putos comentarios Negativos Con los dislikes En el directo Del torneo Que hijos de puta Que hijos de puta Pero aún así Aún así Quería despedirme Con un regalo Que tengo para todos vosotros Es simbólico A ver No toméis el valor Del regalo Como algo personal Porque Lo que me haya gastado En el regalo o no Es indiferente Pero he pensado en vosotros En todos vosotros En los 1.165 He pensado Un momento voy a cogerlo Es un detalle tonto ¿Vale? Lo tengo en esa bolsa Para que lo veáis Ya está chicos Feliz año nuevo Es que soy gilipollas Yo sería mi propio fan Yo lo sería Feliz año nuevo chicos Muchas gracias A todos los que me habéis apoyado en 2018 Espero que sigáis En 2019 Aunque Sé que soy gilipollas Pero eso es lo que Lo que me hace Ser así de encantador Y que Y que creo que Vengáis todos los días A ver mis vídeos Y ya está No me voy a enrollar más Gracias Y Nos vemos En próximos vídeos En 2019 Se viene un 2019 Con muchas cosas buenas Lo presiento Nos vemos chicos Un beso Chao Chau 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 Chau